el 50% del PIB ya está comprometido, de cada 100 pesos que le entra al gobierno 50 para gasto capital y 50 para gasto corriente, que son los cheques que se pagan, tiene 92% de gasto corriente y solo un 8% para la inversión pública, entonces tú lo ves que para hacer una letrina cogiendo fiados y prestados, el generalísimo Trujillo que pagó la deuda externa cuando dejó en 1947, me dijo 4-3 que recibió en mano a Radamé Trujillo me dijo Trujillo le pagó a los americanos porque no me tienen la nariz y aquí y quien comenzó en deuda del país fue Bonelli que debían 20 millones de caña de azúcar y cogió y lo votó el que es ma caña ese Bonelli, fello gaveta que lo gaveta, como dije al principio del programa, entonces esta gente están empeñando la soberanía porque a la hora que nosotros no podamos pagar nos van a nos van a embargar van a cobrar la renta ellos y lo que sobra nos lo van a dar a nosotros y son indolentes mire ese mocoso se garra que a feli bautista le hizo 86 artículos de la constitución 562 páginas para que no lo toquen ese delincuente ladrón que estuvo preso por el cercado vallejuelo san juan de la maguana los 88 meses del gobierno de hipólito mejía entonces usted pregunta esta gente usted como persona joven y que promete y que no es el típico de partido de este país que son personas que ya han dejado mucho que dejar todos los políticos que han estado en el tren administrativo si hay corrupción debe haber sanción con que gobernaría usted con una democracia representativa o usted gobernaría con orden yo le voy a decir una cosa lo primero es que hay que ordenar los estamentos de poder hay que hacer cumplir la ley pero hay que reformar la democracia o la democracia que nosotros tenemos aquí que siempre he dicho que es la libertad de pública ciertas libertades públicas en el nombre porque de democracia nosotros ciertas libertades públicas absolutamente entonces nosotros tenemos que imponer la democracia como le dije con la descentralización de gobierno pero en aras de crear un país donde se respeten las leyes una cosa que siempre comento los dominicanos aquí en república dominicana vemos que tiramos botella basura por la ventana cualquier dominicano de aquí llega a los estados unidos señores y no votan ni un alfiler porque porque allá saben que las leyes se cumplen y que si cualquier tipo de 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 violación de cualquier tipo de 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 metida de pata que uno cometa ya óigame se sanciona entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer hay que crear conciencia aquí poner el ejemplo educar al pueblo y entonces hay que sancionar y hay que cumplir la sanción y por eso yo siempre he dicho aquí la jurisprudencia porque usted me dijo a mí porque usted me dijo a mí fuera de de ser antes de empezar que la junta no le iba a reconocer el partido cuando usted es un ciudadano dominicano y tiene todos sus derechos civiles bueno es que yo usted sabe doctor favor cómo se manejan las cosas aquí y y tienen miedo y tienen miedo en este momento porque han visto el crecimiento vertiginoso de nuestra de nuestra de nuestro partido no nos van a dejar pasar ellos van a poner todos los obstáculos habido y por haber pero el pueblo tiene más fuerza y el pueblo juntos somos más más poderoso y nosotros vamos a imponer en el reino no pero yo quiero que si el partido de la esperanza democrática puede que usted vaya con otro partido que a usted no pueda como presidente bueno pues que necesitamos gente nueva y sangre fresca bueno pues yo le voy a decir que le voy a dar una primicia no puedo dar todos los detalles y aquí aunque andan rodando por ahí rumor y especulaciones pero el próximo 30 de enero el próximo martes vamos a estar en una rueda de prensa dando unas informaciones de una alianza un frente que nosotros vamos a crear justamente con miras a las elecciones del 20 20 porque hace falta un liderazgo verdadero una oposición que se enfrenta al gobierno pero diciendo las cosas como usted la dice aquí de frente al sol con la cara al sol diciendo las verdades que el pueblo quiere huir y que quiere que se resuelva yo lo admiro en su valor porque aquí la gente tiene mucho miedo pero aquí es que le tiene miedo el diablo sale con el tenedor le metemos fundido por la naga aquí no se puede tener miedo entonces yo espero que el pueblo dominicano que vea un hombre joven con capacidad como usted y de trayectoria política que sea lo mejor para su país pues voten por usted y que lo ayudemos a usted porque necesitamos salir de estos ladrones esto no puede envolver a mí me da pena a veces que el día de las elecciones aquí hay gente que se vende por centavos por un pica pollo una botella roja le pagan con droga le pagan con dinero porque aquí en santiago anda con unos sacos llenos de dinero y de droga monchi rodríguez monchi fadur bienvenido pérez julio césar valentín el senador todos son delincuentes comprando votos y este de los canes rosario más que durmió en la casa de beijica suárez con francisco javier garcía le a la bella saluda esto sinvergüenza es de los canes usted sabe lo más triste doctor fadur que incluso la ciudadanía colectiva mente sabe que ese es el único día incluso que le van a sacar algo al gobierno un un tío mío me dice que la última vez que fue a votar se encontró con una joven y que esa joven llegó desde que llegó muy bien vestida en una zona bien de la capital y dijo que hay para mí pero porque usted se ve una muchacha bien dice no lo que pasa es que hoy es el único día que nosotros le sacamos algo a este político eso es muy triste entonces hay que cambiar de conciencia hay que hay que empezar a a cambiar las cosas de una forma tan drástica tan radical que la gente vuelva a tomar esa confianza que hace falta para los militares sobre todo los militares lo del ejército yo me recuerdo que la avenida francia aquí cerca de libaje en la escuela general pérez era a lo descarado que bienvenido pérez frente a los guardias compraba los votos y se le dijo mire nosotros somos para cuidar los revuces óigame así no lo que pasa que estamos casi como en venezuela que si los militares bueno si se oponen a los poderes del estado si se oponen al estatus quo lo sanciona lo meten preso lo sacan de las filas de la fuerza castrense eso no debe ser nosotros tenemos que dignificar esa fuerza castrense y que funcionen en aras de defender la soberanía que salgan a defender la seguridad ciudadana y que cumplan su función dentro de la sociedad porque para eso es esto mira donald trump dijo en un discurso que no estaba de acuerdo con la unificación de haití la república dominicana que cada cual que se la bandiera como podía pero este dañino medida que le estaba haciendo juego a abel clito el degenerado presidente llevó a la prostitución a la casa blanca con la levin que se cenó los dos años joaquín balaguer en 94 que son dueños de la mina de oro de haití la más grande de américa y la república la 40 mil millones de dólares el hermano de de la leviana esa la hilary clito la jedion de que la mujer que más lleve esa gente le ya le dijeron al presidente de aquí que dejara que se pusiera fuerte mientras donatrotando ejemplos de nacionalismo aquí estamos dando ejemplos de entreísmo nosotros balaguer trujillo generalísimo jefe nunca atentaron contra este país y yo veo esta gente con una permisibilidad a cambio de que o son indolentes lo que están robando necesitamos una gente patriota que le duele este país y usted es una persona joven con capacidad que pueden enderezar la fe nacional deteriorada porque esta gente aquí no están haciendo nada y quieren volver y quedarse ahí para robar usted sabe una cosa doctor fadur que yo apoyé al presidente trump en su campaña y cuando los dominicanos venían y me decían no pero es un loco se está en contra de la migración yo le dije oiga me lo voy a decir una cosa nosotros tenemos que ser coherentes si el presidente trump considera que tiene que construir un muro para proteger a los estados unidos de la invasión ilegal nosotros queremos hacer lo mismo entonces como nosotros queremos podemos apoyarlo aquí pero entonces no apoyarlo allá en los estados unidos yo apoyé al presidente trump y me opuse rotundamente a la candidatura de hillary clinton porque hay incluso un libro muy interesante de albert schweitzer que se llama clinton cash que en ese libro enumeran todo el robo de los clinton en haití ellos son dueños de la digicel por ejemplo allá en la compañía de celular entonces yo le digo a la gente señores el presidente trump nos quiere apoyar nuestra iniciativa de iniciativa de proteger las delimitaciones fronterizas nuestras nosotros tenemos el derecho de hacerlo el gobierno actual estaba confabulado con el gobierno de barack obama y con los organismos de canada y de francia para abrir la frontera entonces lo que nos ha salvado nosotros de haber ganado la hillary clinton ahora nos tuviésemos enfrentando a una situación muy diferente hoy con el apoyo del presidente trump y nosotros tenemos relaciones con el gobierno norteamericano lo digo aquí públicamente nosotros hoy tenemos una mano amiga que nos va a ayudar a consolidar nuestras delimitaciones fronterizas y a resolver la crisis con la migración ilegal de los don altrón dice que en los principales santiadores de la odebrecht aparte del presidente son cristina lizardo que era presidente senado el caco cuadrado para el pere ladronazo y abel martín el cítico de santiago sin embargo el procurador no está en el tron que la gente dice que es loco y tiene 10 mil millones de dólares y es loco y tiene ha creado millones de empleos y ha corregido la bar y sacó los párrafos de la casa blanca y media que la habitación rosada yo quiero ser un loco así pero lógico y creando empleo y la wallet no sabe cómo crecer más templotando entonces entonces porque ganó todos los indicadores porque porque el pueblo americano tiene paranoia de los árabes y hay dios que su árabe no entra para allá pero tú no sabes cuál es el que reza y cuál es el que mata pero que no venga para acá y ganó por eso por el bienestar de la gente que vive allí por decir las cosas que se tenían que decir y enfrentarse como tenía que ser con la hillary clinton y decirle sacarlo de los correos electrónicos y toda esa serie de actos fraudulentos que cometieron en el gobierno de hillary clinton y de barack obama finalmente yo quiero que usted le diga al público como candidato y que lo vamos a apoyar en su plan de gobierno un mensaje en el primer lugar a usted agradecerle por por esta intervención agradecerle a todos ustedes que miran con tanto interés a este gran patriota al cual yo admiro muchísimo y decirles que que no que nos sigan que que nos conozcan un poco un poco mejor nosotros tenemos una página la red que es www.estoyconranfis.com estoyconranfis.com y nos sigan por todas las redes para que conozcan un poco mejor sobre nuestra candidatura que humildemente me presento ante ustedes y a decirles que todos ustedes tienen que incursionar en la política de una forma u otra porque el país lo estamos perdiendo y este es un momento no para los dominicanos tímidos sino para los dominicanos valientes que nos atrevamos a salir a la calle a defender nuestra soberanía a defender todo lo que por tantos años nosotros luchamos aquí en este país lo estamos perdiendo y este país es de ustedes de la juventud sobre todo nosotros tenemos que luchar para dejar un mejor país un país solvente un país seguro un país sano donde todos los dominicanos gocen de los derechos que nuestra constitución nos garantiza conózcanos apóyenos vamos hacia adelante les dejo una idea final que es la patria primero que viva por siempre la república dominicana